Muy bien, mi queridos amigos, vamos a cambiar un poco de ritmo, vamos a bailar a una cachaquita clásico, seguramente ustedes ya conocen, a ver como se llama, hice una página más, solo hice más o menos, un, dos, tres, bailamos Claro que si, eso es Pulpomix, en vivo para ustedes Es inútil que quieras, lo que fue ya no es, es inútil que quieras, comenzado otra vez No interrumpa mi vida, ya no te puedo amar, solo sé que en tu boca yo no vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Debo fe, de caricia, tengo ganas de amar Hoy empiezo mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quieras llamar Una sola, 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 con sabor A bailar, a bailar Nueva chiquita, nueva que nueva, suavecita la más Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Debo fe, de caricia, tengo ganas de amar Hoy empiezo mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quieras llamar Que la historia de siempre, de un amor que se fue Solo pero mañana, ha comenzado otra vez Ni rancor, ni temor, quiero vivir en paz Quiero encontrarme la vida y no dejar a clamar Y bien seguimos enganchando Más cachaquita Sabe que te amo de verdad Lo cantamos y dice así más o menos Sabe que te amo de verdad Sabe que te amo para siempre No puedo borrarte de mi mente Que te amo locamente Que te amo de verdad Sabe que te amo de verdad Sabe que te amo para siempre Tú debes querer hasta la muerte Que te amo locamente Sabe que te amo de verdad No, no voy a olvidarte jamás Aunque pase mucho tiempo Ya no podría vivir sin ti Una más No, no voy a olvidarte jamás Aunque pase mucho tiempo Ya no podría vivir sin ti Y sigo bailando Y sigo bailando Y sigo bailando A continuación se viene Página de amigo Rimo con el clásico Al estilo pulpo a mis No se confunda Maros maros Ella se viene Ella se viene rompiendo Todo entre ella y yo Y dice que encontró Otra persona Ella tira todos mis sueños Todo por la ventana Y me pidió Y me pidió para entender Y quedarme tranquilo Como si mi corazón Pecho de acero Me pidió olvidar Tu besos y abrazos Y para el final Brumear conmigo Dijo en pocas palabras Por favor entiende Tu nombre está ahí Grabado mi agenda En la página En la página de amigo Esta canción Rutas por mi vida Claro que sí Así bailando Suavecito Suavecito Que se mueva Cantamos Ya no puedo Continuar Con la angustia De aguantar Me enloquece Tu boquilla Y tu cuerpo Muy sensual Eres fruta prohibida Que me niega Que me niega Su sabor Probaré Tu labio rojo Pa' pedir Tu gran amor Ay, ay, ay Canciones Nunca pasa De eso también Y lo bailamos así Claro Y seguimos Engañando Más gachaquita Para ustedes Que estuve enamorado De ti Ay, ay, ay Chiquitita Estuve enamorado De ti Como jamás Jamás Lo concedí De ti Mi corazón Mi amor Todo le entregué Pero lo que jamás Comprendí Por qué cambiaste Si, por qué Si Será Por tu caricia Si tú eres Una experta De fingir Y mi cariño Está decisionado Tal vez O no quiere entender Mi pobre corazón Y mi recuerdo Ayer no me pregunta Por ti No quiere comprender Si terminamos Para siempre Y eso Acederando Suavecito Suavecito Nada más Claro que sí Y a ver Que se vienen Las canciones Más gachaquita Y se viene La vueltita La vueltita Toda pareja Está presente Le invitamos Más parejita Que pasa A ver Frente de nosotros Y se van echando Más canciones Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Te quedas Te quedaste dormida Te quedaste dormida Te metiste Y después Me contaste Una cuantas mentiras Te metiste Te metiste Te metiste Conmigo Que vivía tranquilo Te metiste Te metiste Te metiste En la guarida De un lobo Herido Te metiste Te metiste Te metiste En mi corazón Te metiste En mi sentimiento Te metiste En mi cama Te metiste En mi sueño Te metiste Te metiste Te metiste Seguimos Seguimos A ver Que se ven Más canciones Más este tropical Tú eres la ilusión De mi vida Así suena ese aire Sí señor Tú eres la ilusión De mi vida Tú eres la luz Que alumbra Mi sed Triste sería el día Ver que tú te marcharas Sin ti no viviría más Tú eres la ilusión Tú eres la ilusión De mi vida Tú eres la luz Que alumbra Mi sed Triste sería el día Ver que tú te marcharas Sin ti no viviría más Cantamos el coro Y así nos vamos a ver Oye Ninita Linda Tú eres toda Mi vida No mereces cariño No te puedo perder Ay, 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 ay Amor Suavecito Uy